Dos informaciones lamentables que ocurrieron al parecer el día de hoy y se están dando a conocer a través de las redes sociales en Guadalajara y en Chihuahua. Primero vamos con el de Guadalajara en donde menciona proceso que ejecutan a seis personas en un convivio de hecho las dos tienen similitudes fueron una fiesta o convivio. Seis hombres fueron ejecutados en la colonia del Carmen en la ciudad de Guadalajara alrededor de las dos de la mañana de hoy servicios de emergencia fueron alertados por detonaciones de arma de fuego y varios lesionados en las calles Martín Castejón y Valerio Trujano. Elementos de la policía municipal se dirigieron al lugar y al llegar ubicaron los cuerpos de seis sujetos sin signos vitales. Las víctimas eran mayores de edad y de acuerdo con diversos testimonios sujetos armados descendieron de un vehículo color rojo y sin mediar palabra les dispararon para después huir por la calle Agüehüetes. De acuerdo con personal de la comisaría de Guadalajara en la escena del crimen quedaron esparcidos al menos 20 casquillos de arma larga. En esta situación de violencia no para y bueno vamos con la otra información. Un comando ejecutó a cinco personas durante una fiesta en Chihuahua. Ahora esto ocurrió al norte de la ciudad capital del estado esta madrugada igual de igual manera como lo que ocurrió en Guadalajara un grupo armado asesinó a cinco personas en el norte de esa ciudad y dejó lesionada a una mujer y a dos menores de edad. La Fiscalía General del Estado adelantó que la masacre pudiera estar ligada al crimen organizado por el tipo de armas que utilizaron calibre punto 223 calibre 9 milímetros y calibre 40. La ejecución ocurrió casi a las dos de la mañana en la calle de Río Magro número 833 de la colonia Vistas del Norte. Al parecer las víctimas se encontraban en una fiesta cuando ingresaron alrededor de siete hombres armados y encapuchados y dispararon contra ellos. En el lugar se le proporcionó auxilio a una mujer de 34 que resultó lesionada la cual fue abordada en una unidad médica y trasladada a un hospital para su atención. Indica el comunicado de la dependencia estatal. Hasta ahora se han reconocido tres de las cinco víctimas. Fíjense una mujer de 24 luego dos hombres con el mismo apellido. Dice la Fiscalía de Chihuahua que en el sitio fueron asegurados dos menores de edad quienes fueron dispuestos a disposición de las autoridades y posteriormente quedaron bajo el resguardo de sus familiares. Qué cosas de verdad de esto es monstruoso lo que pasó en la madrugada tanto en Jalisco como en Chihuahua y la violencia continúa y esto no la para. Ni siquiera con las estrategias de la llamada Guardia Nacional que ya empezaron a hacerse. Ni siquiera ha intentado desarticular a los grupos narcoparamilitares que por lo que podemos saber pudiera ser cártel Jalisco o cártel de Sinaloa. Dos cárteles que pues por ahí andan o mejor dicho pues andan imperando bajo el resguardo de las instituciones del desgobierno que no ha querido detener este asunto. Ahí lo tienen. Lamentable este domingo violento y antes de que entren a los niños a la escuela. En fin, ahí se los dejo con paz. Cuídense y saludos. Un abrazo fuerte.